El Roku puede funcionar en un hotel. Lo primero que pasa cuando usted conecta el dispositivo es este aviso. Entonces doy clic y estoy en un hotel o residencia. Ahora me sale esta contraseña que voy a poner en el computador, en la red que está identificando el Roku. Hago clic en conectar y me va a pedir la contraseña que aparece en el televisor. Estando en el computador escribo el usuario y la habitación como es la técnica en este hotel y digo conectar. Voy a proceder a entrar. Y una vez eso pasa, ustedes ven que el televisor empieza la conexión y me dice que ha estado perfecto. Y así puedo ya ver la película o serie deseada. ¡Gracias! ¡Gracias!